Hola pequeños Spires, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo vecino Spire Kulel, superhéroe del Barça que nos sirve absolutamente para nada, lo primero que quiero decir es gracias a muchos de vosotros que me estáis felicitando por el récord del directo de ayer, la verdad que me pone un poquito la piel de gallina ver que tantos de vosotros tenéis ganas de que me vaya bien en el canal, la verdad que es hasta un punto sorprendente, nos conocemos de estar charlando aquí, de fútbol y tal, pero no sé, la verdad que se me pone la piel de gallina de pensar cuántos de vosotros me habéis felicitado y diciendo que me estoy mereciendo tener ese récord y que haya gente que me escuche y tal y cual, y la verdad que os lo tengo que agradecer porque, yo que sé tío, uno desde su casa grabando los vídeos, pues tampoco sabe muy bien qué está haciendo hay youtubers que me escriben muchas veces por privado y me preguntan consejo, intento contestarles a todos y algunos pensarán que el consejo que les doy es que quiero ir de humilde que quiero ir de que no sé muy bien cuál es el camino para que te vayan bien en Youtube ya sabéis que no tengo ningún problema en compartir lo que sé y no tengo problema ni siquiera en invitar a youtubers pequeños al canal para darlos a conocer o sea, no me preocupa lo más mínimo que otros canales crezcan creo que hay sitio para... sois muchos y creo que hay sitio para todos, la verdad, y para que todos nos vaya más o menos bien pero la realidad es que sigo sin saber cuál es el factor que hace que yo pueda disfrutar de un directo con 5.800 personas o, bueno, o de los suscriptores que tengo es que no lo sé, no lo sé, no lo sé yo lo único que sé es que le hice caso a Manquer de subir más vídeos es lo único que recuerdo que hice y que me ha funcionado pero a partir de ahí no puedo darte muchos más porque no lo sé y os agradezco a todos el apoyo sigo sin saber qué hago para merecer tanto apoyo así que muchísimas gracias bueno, vamos a seguir con el tema del Barça, evidentemente que es que otro tema vamos a tocar, si no y en este caso quiero... muchos de vosotros también me preguntáis bueno, ¿cuáles son las soluciones, Spider? ¿cuáles son las soluciones? mirad, es difícil es difícil el encontrar la solución desde fuera teniendo en cuenta que asumo que el diagnóstico que yo hago desde fuera es el correcto si tienes el diagnóstico correcto desde fuera y coincide con lo que realmente está pasando dentro entonces tienes la posibilidad de modificar entonces, asumiendo que mi diagnóstico es correcto es decir, que al Barça le falta una identidad como equipo la que sea, cuidado cuando digo de identidad no significa que la identidad tiene que ser la identidad guardiola o la identidad cruiz la identidad significa que el equipo tiene una forma de jugar que él mismo se reconoce a sí mismo más allá de que lo reconozcas tú o que lo reconozca yo que es la consecuencia es decir, cuando yo veo un partido de fútbol y veo a un equipo si le veo jugar un partido puedo identificar más o menos de qué van, ¿no? de quiénes son como equipo si les veo jugar dos o tres partidos y se repite el patrón del primer partido fácilmente es un equipo identificable ah, mira, este equipo juega así este equipo es muy vertical este equipo hace esto este equipo hace lo otro y veo que repite y veo que tal bueno ¿quién es un equipo con identidad? los equipos del Cholo te gustarán más o menos rendirán más o menos pero es muy difícil no ver jugar al Atlético de Madrid y ver un patrón que te reconoce al equipo y dices este es el equipo entiendo lo que quiere hacer este equipo no es mi estilo de juego pero lo entiendo el Barça no lo entiendo o sea, yo cuando veo al Barça es verdad que veo lo mismo siempre pero lo que veo es tan malo que digo esta no puede ser la identidad esto tiene que ser falta de identidad porque no puedo imaginar que estos jugadores o que Xavi estén intentando adoptar la identidad que yo veo que es tan mala entonces dices no, bueno, no será esa la identidad que quieren adoptar será aquella identidad que emerge con cuentagotas en algunos partidos donde a veces vemos destellos de algo en el Barça que parece indicar que hay algo bueno repito creo que el Barça no tiene identidad el Barça no hay una identidad ¿por qué es importante la identidad? porque la identidad genera automatismos y los automatismos generan especialización y mejora cuando tú repites algo muchas veces y lo repites y lo repites y lo repites te acaba saliendo bien entonces la automatización que no es nada más que la mecanización de unos procesos que acaban saliendo automáticos son importantes porque cada vez los haces mejor entonces si tú tienes un entrenador como Michel o como Xavi que lo tienes durante varios años y lo tienes ahí en el equipo y va implantando unas mecanizaciones cuando viene un jugador nuevo rápidamente se adapta porque el resto ya lo saben hacer entonces la disrupción de cambiar una pieza por otra es mínima porque enseguida el jugador va a adoptar los mecanismos porque está rodeado de ellos no le queda otra va a tener que aprender muy rápido porque el equipo el resto del equipo ya los utiliza ya lo hace esto sería una es dotar al Barça de una identidad que cuidado una identidad que estos jugadores sepan adoptar porque esta es otra tú puedes querer meter una identidad a un grupo humano y este grupo humano esa identidad no la consigue interiorizar el Barça ahora mismo está en esta situación donde por lo que sea la identidad que le quiere dotar Xavi que no sabemos muy bien cuál es sabemos cuál es sobre el papel posesión de balón ser ofensivos combinaciones triangulaciones rápidas supongo que rápidas porque no me puedo imaginar que la idea de Xavi sea triangular y vascular como lo estamos viendo al Barça a una velocidad que es lamentable mirar si no mirar el partido de ayer o mi retransmisión que yo lo explicaba tú veías a los jugadores del Madrid vascular y van caminando o sea el Barça movía tan lento el balón que los jugadores del Madrid casi casi no tenían ni que correr para recuperar la posición iban al trote iban a un ritmo que pueden sostener 300 minutos si quieren sin cansarse entonces claro cómo pretendes desarbolar la defensa del Real Madrid si tu circulación de balón es tan lenta que los jugadores del Madrid no tienen prácticamente ni que esforzarse en recuperar posición porque la idea de vascular es que el rival tenga que moverse tenga que moverse de un punto a otro y en ese movimiento rápido con el tiempo se vuelve poco efectivo poco preciso y el equipo contrario se empieza a romper las vasculaciones ya no se hacen todas acompasadas y a la vez uno llega tarde el otro no la hace bueno ya empieza a haber diferentes situaciones y te puedes aprovechar entonces del desbarajuste que estás provocando con tu vasculación pero claro si haces una vasculación lenta que los jugadores rivales caminan se pueden tirar los 90 minutos haciéndolo sin ningún problema y no se descoordinan porque no están cansados ni se ven desarbolados ni nada bueno esto del Barça repito no me puedo imaginar que la idea de Xavi sea esa circulación de balón que estamos viendo en los partidos que es lenta parsimoniosa de jugadores que reciben el balón y no saben qué hacer con el balón no encuentran a quién pasársela tienen que retener la pelota tienen que volver para atrás no saben muy bien con quién con quién combinar con quién hacer una pared con quién hacer una triangulación no tenemos nada de eso por lo tanto si me pedís a mi solución a lo que le falta al Barça es dotarle de una identidad porque cuando lo dotas de una identidad las implicaciones que le siguen a la identidad son muy potentes por ejemplo si un partido te sale mal si un partido te sale mal rápidamente tú le puedes decir a tus jugadores en el medio tiempo señores acordaros de quién sois volver a los fundamentos volver a la base de nuestra identidad volver a lo simple volver a lo que conocéis no os desmadréis no empecéis a jugar a hacer cada uno la guerra por su lado como pasó ayer por ejemplo en el Barça que enseguida los jugadores ya empezaron cada uno a hacer sus cosas incluso hasta Jules Koundé un momento que empezó a correr hacia adelante sin Tom Nisson como ah como hay hueco pues voy tirando voy tirando pero de repente no hay hueco ups ahora no sé qué hacer y perdió el balón obviamente entonces dices claro esto es lo que no puede ser que es que de repente te ponen una trampa te dejan un agujero te metes te encierran te quitan el balón y dices coño ¿qué ha pasado? claro que no que no tienes una identidad que has picado en la trampa que te han puesto que han dicho a este déjale que suba con el balón que llegará un momento que no podrá hacer nada y como los demás están todos quietos muy fácil de defender es el Barça muy fácil no tenemos como digo no tenemos automatismos no tenemos identidad no tenemos nada a lo que agarrarnos para poder decir oye chicos revirtamos a lo que conocemos que nos estamos desviando claro porque si dices oye revirtamos a lo que conocemos ¿y eso qué es? ¿qué es? ¿cuál es la identidad? ¿qué hacemos? para volver a una a un punto de partida conocido es que el Barça no tiene ese punto de partida conocido honestamente visto desde fuera es que no se ve entonces ¿qué es lo que le propondría yo a Xavi? lo primero detecta cómo dotar de este equipo de algún tipo de identidad que los jugadores se sientan con una identidad esto por parte del cuerpo técnico y dotales de automatismos es decir deja deja de pensar deja de pensar que estos jugadores son tan buenos que solo colocándoles en el campo en la posición que les toca van a saber qué hacer porque son creativos porque son buenos no 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 se acabó eso de dejarles hacer lo que quieran porque son muy buenos no si ya tomaran la decisión correcta se acabó tienes que dotarles de mecanismos hasta la línea de gol del portero contrario o sea empieza a orquestar cosas para llegar con pases y combinaciones hasta el punto de penalti de la portería contraria no esperes que Gundogan como era muy bueno en el Manchester City bueno lo pongo aquí entonces hacer circular el balón y que le llegue a Gundogan y a partir de ahí que ah no bueno Gundogan ya sabrá que hacer y luego De Jong ya sabrá que hacer y Lewandowski es muy bueno ya sabrá que hacer y Rafinha ya sabrá que hacer y Joao Félix ya sabrá no ya sabrán que hacer no ya sabrán que hacer no dotales de una identidad hasta el milímetro trabaja hasta el milímetro todas las posibles configuraciones de ataque para desarbolar al rival si el rival defiende así hacemos esto si el rival defiende así hacemos esto si el rival le hace una vigilancia aquí hacemos esta basculación todo pero milimetrado y que los jugadores repitan las mismas jugadas una y otra vez una y otra vez hasta que salgan hasta que salgan esto de hacer rondos sin ningún tipo de de objetivo es decir bueno es que yo les hago hacer rondos todo el rato y ya está y rondo y rondo y rondo y todos tocan el balón muy rápido vale esto está muy bien eso es parte pero luego hace ejercicios de rondos simulando ataques estáticos donde el rival está quieto en bloque bajo haz rondos simulando ataques vamos a hacer vamos a hacer esta jugadita se la pasas a Valde Valde para adentro al interior que entra luego el interior se la tira para atrás a Valde que sigue en particular con la línea de fondo la mete en el punto de penalti le van dos se la tira para atrás y un doban viene de cara y chuta pues vamos a repetir esta jugada 30 veces a ver como la defienden los demás siempre quiero que hagáis la misma jugada siempre buscar esta jugada no paréis hasta que podáis hacer esta jugada combinar con la idea siempre de buscar esta jugada entre Valde el interior Lewandowski y Gundogan entre estos cuatro arriba y la hacemos 100 veces hasta que la encontréis 100 veces y no nos vamos del entreno hasta que no la hagáis 100 veces no meteremos gol pero la vais a hacer por huevos 100 veces y luego lo vamos a hacer igual en la banda contraria 100 veces más y así todos los putos días y los rondos que empiecen a ser rondos con jugadas ensayadas para que el día del partido esas jugadas salgan a tal velocidad como la que hacían Jordi Alba y Lionel Messi que todo el mundo sabían lo que iban a hacer coño y siempre les salía o les salía con un ratio de acierto altísimo que acababan muchas veces en gol en gol o en una jugada de mucho peligro y el rival ya estaba muy atento a cuando el Barça quería hacer ese tipo de jugada porque estaba muy mecanizado y les salía muy bien bueno esto esto hay que trabajarlo así yo entiendo lo de los rondos pero los rondos son parte de dotar al equipo de una mentalidad luego hay que preparar lo otro que es lo que os digo y el Barça el Barça desde mi punto de vista como no tiene desequilibrio arriba este tipo de jugadas este tipo de combinaciones yo os he dicho una ¿no? una posible combinación entre Valde no sé quién y Joao Félix Valde Joao Félix Lewandowski y Gundogan que es en la banda izquierda vale vamos a hacer esta que os he dicho le pasamos a Valde Valde la tira en perpendicular hacia Joao Joao hace ver que va a entrar en el área pero en realidad le pasa por detrás Valde se la devuelve a Valde Valde entra en el área pasa Lewandowski que se va al punto de penalti para recibir se escapa pero no va a chutar sino que lo que va a hacer es tirársela atrás para que Gundogan de cada dispare la repetimos y luego planeamos otra y luego otra y trabajamos cuatro, cinco, seis, siete jugadas combinativas que las vamos a estar repitiendo como rondos en los entrenos todo el puto día una para la banda izquierda o sea tres o cuatro jugadas para la banda izquierda tres o cuatro jugadas para la banda derecha y tres o cuatro jugadas para jugar por el centro entonces a medida que basculamos vamos probando jugada uno jugada dos jugada tres se la paso Rafinha jugada uno se la paso Rafinha jugada dos se la paso Rafinha jugada tres se la paso Rafinha jugada cuatro ¿cuál nos sale mejor? hostia parece que a este equipo le cuesta más defender la jugada dos vamos a repetir la jugada dos veinte hasta que la pillen y cambiamos a la tres y luego cuando pillen la tres cambiamos a la cuatro y luego revertimos a la una y luego otra vez a la dos no es tan difícil tíos esto o sea y al Barça esto le falta esto le falta yo lo siento mucho pero a mí este automatismo en ataque el coreografiar cuatro o cinco situaciones que los jugadores sepan esto se hace así pim pam pum pum pam y lo vamos a repetir pim pum pam pam pum o una y otra vez una y otra vez y en los partidos una y otra vez una y otra vez y luego planear vale no nos sale ¿dónde perdemos el balón? lo perdemos en el pase a Joao Félix porque no sale bien ¿cómo defendemos esa pérdida? vale no nos sale ahí la perdemos cuando Valde entra en el área y se la va a tirar a Lewandowski ¿cómo defendemos esa pérdida? la perdemos cuando Lewandowski la tira para atrás a Gundogan ¿cómo defendemos esa pérdida? ya está y entonces planeas y entonces trabajas todas las situaciones yo voy a hacer esto si sale bien la pelota acaba en chuta a portería la para el portero la tiran fuera córner, gol lo que sea que nos cortocircuitan a mitad de la jugada ¿qué pasa si nos cortocircuitan en esta zona? ¿qué pasa si nos cortocircuitan en esta otra zona? ¿qué pasa si nos cortocircuitan en esta otra zona? y ahí planeo los movimientos porque entonces cuando arranca la jugada los que no están involucrados en la mecanización del ataque sino que están esperando el error en diferentes puntos posibles del error ya se están preparando hostia la tiene Valde cuidado que si perdemos los que no están con la jugada tenemos que estar posicionados así por si hay pérdida ah no la han perdido ah que sigue cuidado que ahora estamos en la fase 2 posiciona en fase 2 de defensa cuidado que estamos en fase 3 posición de defensa fase 3 cuidado que la recibe Gundogan si la pierde aquí posición de defensa fase 4 porque si la pierde hay que activar esa defensa de fase 4 tíos esto es automatizar esto es mecanizar y esto es dotarle a un equipo de una identidad conjunta veis que no es tan difícil no es ciencia aeroespacial esto es bastante sencillo de orquestar el Barça está haciendo esto el Barça está trabajando esto pregunto os repito estamos trabajando el hay que buscar desde la parte teórica hay que buscar las superioridades aquí yo os coloco aquí donde esté el hueco os tenéis que posicionar está funcionando o no pues chico si eso no está funcionando si esa idea básica fundamental que tú esperas que a partir de ahí los jugadores desarrollen lo demás no funciona pues Xavi empieza a orquestar cosas como si fueran coreografías específicas específicas no es tan difícil ya te lo digo yo que no es tan difícil no es tan difícil porque eso te lo puedo preparar yo yo mismo con una pizarra y las fichitas magnéticas te preparo cuatro o con un ordenador te preparo cuatro movimientos por cada banda y por el medio ofensivos con las consiguientes consignas defensivas en caso de perder en diferentes puntos de esa mecanización ya está ya está esto no se quiere hacer en el Barça porque se asume que estos jugadores son tan buenos que no hace falta ir a ese nivel de detalle hijo pues si ves que con menos nivel de detalle no conseguimos dotarnos de una identidad coño vayamos al puto nivel de detalle vayamos al puto nivel de detalle dicho esto esto sería por la parte de Xavi por la parte del cuerpo técnico por la parte de los jugadores creo que faltan tres atributos clave ya tenemos claro que categoría futbolística a algunos les falta ya lo sabemos pero lo que no puede faltar nunca es las ganas la humildad y cierta ambición si eres jugador del Barça ganas no se ven porque si tú tienes ganas tú ayer juegas como jugaba Vinicius Vinicius tenía ganas Bellingham tenía ganas Rudiger tenía ganas tú ayer veías a ciertos jugadores del Madrid que estaban con unas ganas tremendas de ganar esta competición pero tremendas tenían ganas y tenían ambición el Barça parecía que no tenía ni ganas desde el minuto 1 porque en el minuto 10 ya hemos 2-0 parecía que no había ambición alguna que no había en la mirada ningún tipo de confianza en el equipo y tres humildad yo creo que estos jugadores y lo vengo diciendo toda la temporada no tienen humildad hay muchos muchos y luego haré un vídeo sobre los veteranos hay muchos que se creen que por ponerse la camiseta del Barça ya tienes el 40% del partido hecho y no es así no es así señoritos no es así o sea entenderlo que no es así que cada partido hay que ganarlo en el campo y si no tenéis la calidad y vais a tener que reconocer que no la tenéis porque si no ya habría emergido y ya estaríais usando esa calidad para dar otro tipo de rendimiento como no tenéis la calidad que creéis que tenéis por más de que estéis en el Barça por error de planificación del Barça el Barça ha fichado a jugadores que no tenéis nivel para estar en el Barça bueno pues si queréis sobrevivir a estar en el Barça e iros con un poco de dignidad de la historia de este club vais a tener que ser humildes y no pensar que porque sois del Barça y porque lleváis esta camiseta sois tan buenos como creéis no muchos de vosotros sois un error en la planificación deportiva sois un error de fichaje es así de simple ha habido un error ha habido un error de fichar a jugadores que no sois diferenciales y que os lo curráis de verdad o no dais la talla que ya se está viendo que no lo dais y ya sabéis los nombres no hace falta que repita algunos de los nombres por lo tanto falta un punto de humildad y luego falta un punto de cohesión grupal yo creo que estos jugadores como no se miren a los ojos y empiecen a trabajar juntos como un bloque como un equipo conjuntado esto lo dijo Frenkie de Jong en las semifinales hay que trabajar juntos porque es que se ve claro que nuevamente volvemos a estar como con Koeman un equipo totalmente roto una mente fragmentado en lo social bueno pues hay que empezar a juntarlo hay que empezar a juntarlo pero los jugadores tienen que darse cuenta de que no son tan buenos como se creen que son y que si quieren ganar se lo tienen que currar porque la calidad que tienen no es suficiente Xavi en uno de los pocos momentos que fue honesto ya lo dijo después de la Almería no nos alcanza no somos el Barça de 2010 señores os lo están diciendo a la cara no tenéis nivel eso no quita que no podáis competir ahora sacaros sacaros el ego del culo y empezar a jugar como jugadores humildes no vayáis ahora contra unionistas es que somos el Barça porque os van a meter el dedo en el culo a vosotros os van a meter el dedo en el culo no sois tan buenos no sois tan buenos y empezáis o empezáis a tirar de otros atributos os van a dar por culo en todos lados en todos lados y vais a quedar en un ridículo espantoso y luego no vengáis con el cuento es que el entorno es muy tóxico no no el entorno no es muy tóxico el entorno ha aguantado y está aguantando que el Barça se equivocara con los fichajes lo estamos aguantando y estamos dispuestos a aguantarlo y a apoyar a estos jugadores fallidos siempre y cuando se demuestre que están dispuestos a pelear por esta camiseta para no dejarla en ridículo y a día de hoy eso no se ve eso porque correr a mí no me indica nada a mí correr solo no me indica nada es que corro mucho pues tío si vas a correr sin sentido no me sirve no me sirve la excusa de que corro mucho no me sirve pero bueno llevamos unas temporadas donde esto del que más corre es que Rafinha corre mucho por da tres pitos por si que corre mucho que se apunte a las olimpiadas y corre la maratón pero que quien me estás hablando esto es fútbol esto no es para no se trata de es que el que más corre es el que más bueno es el que más tonto en el fútbol el que más corre es el más tonto es así de simple el que menos corre es el más listo ya basta de este cuento de correr 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 no yo no quiero que corran no quiero que corran cuando no toca correr no no me sirve quiero que tengan calidad que tengan desborde así que bueno señores esto sería un poquito lo que creo que hay que hacer en el Barça por la parte técnica hay que ser más ¿cómo se diría esto? más intrusivo en el juego o sea Xavi tiene que ser más intrusivo tiene que ir más al detalle porque estos jugadores si no más al detalle no les sale y los jugadores tienen que ser más humildes tener ganas y ambición porque ahora mismo la verdad parece que es que no tienen ninguna de las tres ninguna de las tres y sobre todo que alguien ya los junte de alguna manera porque este equipo además está roto en lo social este equipo no trabaja junto no trabaja junto señores son muchas cosas para mí son muchas cosas y no sé si va a dar tiempo de aquí a final de temporada pero bueno veremos veremos si Xavi cambia algo porque mirad también hay un dicho que dice si no haces cambios no esperes que cambie nada si siempre entrenas igual ¿qué coño estás esperando que algo cambie? entonces yo creo que Xavi debería revisitar qué se hacen los entrenos porque evidentemente algo no se está haciendo bien por más que Xavi esté encantado que ese es el problema si realmente Xavi está encantado entonces el problema es gordo porque desde el punto de vista de Xavi no hay mucho que cambiar y desde el punto de vista hay bastante que cambiar para poder mejorar entonces ahí tenemos también tenemos un problema de que como lo que dice Xavi en ruedas de prensa sea verdad entonces tenemos un problema con el entrenador pero tremendo pero tremendo es un problema gordo el que tenemos señores nos vemos en el próximo vídeo chao ¡Suscríbete!